En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Río! En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar ¡Suscríbete! 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 Le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido pasar en su alto deseo Dios habla otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parador, parador La doce fue quien corrió Parador, parador Su sueño de una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego 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 Y todo el pueblo cantó Parador, parador La doce fue quien corrió Parador, parador Su sueño de una estrella Un día de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Llegó de gloria este suelo Llegó de gloria este suelo Llegó de gloria Te quiero, Diego ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! Gracias Gracias ¡Te quiero, Diego!